Hola, estaban, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, pero hace mucho calor. Sí, es verdad. En el verano hace mucho calor, por supuesto. Me gusta mucho nadar cuando hace calor. ¿Y a ti? No, no me gusta nada nadar. Me gusta más montar monopatín. ¿Y a ti? Sí, me gusta montar monopatín. Adiós. ¡Gracias!